Un testigo silencioso de la industria marítima. El cementerio de buques de Alang, ubicado en el estado de Gujarat, India, ha sido testigo de décadas de transformación en la industria marítima. Este lugar, que alguna vez fue un simple pueblo pesquero, se ha convertido en uno de los desguaces de barcos más grandes del mundo. La historia de Alang es una narrativa fascinante que refleja la intersección entre la necesidad de deshacerse de embarcaciones obsoletas y la búsqueda de materiales reciclables en una economía en constante evolución. El desguace de barcos en Alang comenzó en la década de 1980, cuando la globalización y el cambio en las regulaciones medioambientales generaron una creciente demanda de desmantelamiento de buques. La mano de obra abundante y los costos operativos relativamente bajos atrajeron a empresas navieras de todo el mundo a este rincón de la costa india. Este fenómeno llevó a la transformación de Alang en un centro internacional para el desguace de buques, contribuyendo significativamente a la economía local. El proceso de desmantelamiento en Alang es conocido por ser manual y laborioso. Trabajadores locales, a menudo sin el equipo de seguridad adecuado, desmontan meticulosamente cada parte de los barcos llegados, recuperando metales, madera y otros materiales reciclables. Sin embargo, este enfoque ha estado sujeto a críticas por preocupaciones sobre las condiciones laborales y los impactos ambientales. A lo largo de los años, el Cementerio de Buques de Alang ha enfrentado desafíos significativos en términos de estándares de seguridad y medioambientales. La conciencia global sobre la importancia de un desmantelamiento seguro y ecológico ha llevado a la implementación de regulaciones más estrictas, instando a las instalaciones de desguace a mejorar sus prácticas y adoptar medidas más sostenibles. Con la presión creciente para abordar las preocupaciones ambientales, el Cementerio de Buques de Alang ha experimentado una evolución en sus métodos y enfoques. La industria busca constantemente formas de equilibrar la necesidad de desmantelar buques obsoletos con la responsabilidad hacia el medioambiente y la seguridad de los trabajadores. La historia del Cementerio de Buques de Alang refleja la complejidad de la industria marítima y los desafíos asociados con el desmantelamiento de buques. A medida que la conciencia ambiental y las regulaciones evolucionan, se espera que Alang continúe adaptándose para garantizar un equilibrio entre las necesidades económicas y la sostenibilidad a largo plazo. La historia de este lugar es un recordatorio de la interconexión entre la actividad humana y su impacto en el entorno, destacando la importancia de abordar estos desafíos con una perspectiva global y sostenible, nada es eterno ni los barcos. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube, aquí les escribo recuerdos y historias, siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse gracias, entonces por favor compártelos con otros y con tu hermosa familia. Feliz año nuevo les deseo a todos y que el 2024 tengan mucha salud, para la familia de mi canal YouTube.